Tras varios años alejada de los melodramas, Margarita Magaña, la inolvidable Aida de Teresa, está de regreso. La actriz mexicana, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa Univisión como Lo que la vida me robó, Un gancho al corazón y al diablo con los guapos, entre otras, forma parte del elenco de Tu vida es mi vida, melodrama que Univisión estrenará el próximo lunes, 15 de enero a las 8 de la noche, hora del este. En esta telenovela que protagonizan Susana González y Valentino Lanús, Magaña se adentra en la piel de Zayda, una mujer que a los pocos meses de haber nacido su hija y viviendo en unión libre con Rafa, interpretado por el actor cubano Pedro Moreno, es culpada de un homicidio involuntario en su lugar de trabajo por el que es sentenciada a 20 años de cárcel. Tras ser liberada por buen comportamiento antes de cumplir su condena, Zayda regresará al pueblo con la intención de recuperar a su hija, a quien le hicieron creer que la abandonó. Zayda para mí es un personaje muy fuerte, sufrió una injusticia en su vida donde todo esto malo pudo cambiarla, así que es un personaje resiliente. Ama profundamente a su hija, es un personaje donde trata como de ocultar sus sentimientos, pero su bondad y su misericordia salen, así que para mí es un personaje que me va a retar mucho, contó la intérprete. Magaña, quien se alejó de la televisión para dedicarse en cuerpo y alma a su faceta como mamá, la actriz tiene tres hijos, llevaba varios años buscando regresar a las telenovelas. Me muero de ganas. He hecho castings, pero no he quedado, confesaba a principios de 2022. La actriz, quien realizó en 2020 una participación especial en el melodrama Vencer el miedo, no interpretaba un personaje fijo dentro de una telenovela desde el 2017 cuando dio vida a Julieta en el melodrama Me Declaro Culpable. Así es tu vida es mi vida. La telenovela que produce Ángel Inés Manarra la historia de Paula González, una mujer amorosa, entregada y trabajadora que se replanteará su existencia y abandonará su vida como empresaria para pasar el mayor tiempo posible con sus tres hijos luego de conocer que padece una grave enfermedad que pone en peligro su vida. ¡Gracias!